EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Este programa es presentado por Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. English Spot, teaching the future. Beirut Adoral, la auténtica comida libanesa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aló, buenas noches. Hola mundo. Hoy comenzamos con nuestro nuevo embajador en Bolivia. Y se trata del diputado Winston Flores ya, se separa obviamente de esta condición de parlamentario de la Asamblea Nacional y ahora pasará a ocupar esta nueva asignación que le ha delegado en él el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, embajador, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carla. Un saludo, un placer. Y bueno, saludo a todos los que nos ven. Bueno, no es que sea más fácil estar en Bolivia, pero debe dar mucha alegría poder ser embajador en una tierra que acaba de recuperar o comenzar por lo menos este camino hacia la libertad y hacia la democracia, ¿no? Sí, lo estás diciendo muy bien. Es un país que ahorita goza de una transición democrática que está en camino a unas elecciones presidenciales en mayo y es un ejemplo para nosotros y también nosotros somos un ejemplo para ellos. Fíjate que en conversaciones que he sostenido ya con muchos amigos en Bolivia, el ejemplo de la unidad, el ejemplo de llevar un solo candidato para estas elecciones en mayo es bastante importante y primordial dentro de la labor que vamos a hacer en Bolivia. Ahora, ya nos decía cuáles son las prioridades, pero en esta relación va a haber cosas diferentes a otros asuntos que no pueden resolver varios embajadores del gobierno interino en otras latitudes en las que todavía no hay un reconocimiento formal. O si lo hay es con ese paralelismo de todavía tener una relación o la presencia de los embajadores del régimen en el mismo territorio. Entiendo que en Bolivia hay libertad absoluta, es decir, hasta de dominio de las sedes diplomáticas, digamos, de que le pertenecen a los venezolanos. Sí, bueno, efectivamente la presidenta Yanina Áñez le ha pedido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que designara un embajador de Bolivia, puesto que allá el pueblo boliviano en su lucha democrática y con mucho furor sacó a los usurpadores, sacó a estos delincuentes de la sede de la Embajada de Venezuela en La Paz en Bolivia. Y tenemos ya un cese de usurpación en nuestras sedes, las cuales serán ocupadas por nuestro cuerpo diplomático, por nuestro equipo diplomático. Y eso da, para los efectos de lo que tiene que ver la lucha con Venezuela, da un significado importante que nos ubica como una embajada libre dentro de un país democrático hermano y que está apoyando definitivamente nuestra causa. Otra de nuestras, digamos, prioridades es el resguardo de mucho del dinero del Estado venezolano que está invertido en Bolivia. Allá nosotros tenemos muchas empresas mixtas o inclusive empresas que son solamente venezolanas, como lo es el Banco Proden, que funciona en Bolivia. Y esa es una prioridad, el resguardo de nuestros bienes para que no se siga dilapidando ese dinero en manos de estos corruptos. Y eso está garantizado con el Estado de Bolivia, con la Presidente Yanín Áñez dentro de su proceso de transición. Están garantizados todos los derechos para el resguardo de todas esas propiedades que son de todos los venezolanos y de la Venezuela libre y democrática. Bueno, embajador, ¿a qué está dispuesta Bolivia? Porque claro, estamos viendo un momento en el que nos están diciendo desde la Casa Blanca que todas las medidas se van a incrementar, que van a ser de impacto, que solo estamos en una etapa media, que esto que vimos con Conviasa o lo que vimos en las últimas horas, recientes horas, con una filial de Rosneft. Es solo un pequeño adelanto de lo que viene contra el régimen y todo aquel que lo apoye. Pero siempre esperamos, porque se habla mucho del TIAR, se habla del Grupo de Lima, ¿a qué está dispuesta realmente la región como para acompañar esa iniciativa que obviamente está liderando Estados Unidos, pero que necesita el respaldo mundial? Ya el mes que viene va Elliot Abrams, que nos lo decía en una llamada más temprano, en la mañana de hecho. Van a hablar en Europa sobre el tema del oro, el tráfico de oro, que es lo que también da oxígeno por una vía de financiamiento ilegal al régimen de Nicolás Maduro. Pero América Latina, porque nos habían dicho, no, es que América Latina ha sido como rezagada, ha estado como aguantada, con medidas todavía más fuertes. Y si estamos hablando de un cartel y de una mafia, ¿qué diría usted? ¿Hasta dónde llegaría Bolivia? Yo creo que Bolivia va a llegar hasta donde se tenga que llegar para apoyar al presidente Juan Guaidó, a los venezolanos y a la libertad. ¿Por qué? Porque han dado claras muestras de que eso es así. Estando en el proceso de transición en sus primeros días, la presidente de Bolivia decidió retirar a Venezuela del alba. Sacaron a los usurpadores de Bolivia, sacaron a los cubanos que forman parte del eje del mal. Actuaron de inmediato en cada uno de los niveles para resguardar todo lo que tiene que ver con las empresas venezolanas. Y anunciaron prácticamente de inmediato, incluso en diciembre, que iban a ingresar al grupo de Lima, como efectivamente ya son miembros de este grupo importante de países que están en la lucha por la libertad. Creo que Bolivia le inyecta un sabor diferente a toda esta situación. Creo que Bolivia entiende y es solidaria con los venezolanos porque ellos vivieron 14 años de totalitarismo, de una dictadura. Bolivia para nosotros tiene un significado importantísimo en términos incluso de destapar todas esas joyas podridas que ha tenido este régimen. Porque en Bolivia Evo Morales y el eje del mal, Cuba y Venezuela, hacían actividades ilícitas, financiaban el terrorismo. Incluso está presente una escuela de la Guardia Republicana tipo iraní para enseñar y tratar de meterle en la mente a los jóvenes este tipo de ideologías. Creo que para nosotros ese oxígeno que está dando Bolivia con la libertad, como lo vivimos los venezolanos, y que estamos identificados con la causa boliviana, es importante verlo. Ya la canciller boliviana está viajando para Canadá, va a participar en su primera reunión formal en el grupo de Lima. O sea, todo esto e incluso el mismo hecho de que ya estuvieran de acuerdo con el ingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, a la CAI, es otro avance significativo de que Bolivia está en pie y que va a ir con todo y frontal. Una última cosa, embajador, porque es que me parece muy importante. Maduro acaba de designar a Tarek El Aysami como la cabeza de petróleos de Venezuela, pero es prácticamente, hablando de una reestructuración, algunos han comenzado a especular que va a declarar la quiebra. Y justo es después de las sanciones contra esta filial de Rosneft. ¿Cómo lo interpreta usted? Es decir, está como asumiendo que esto está colapsando, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene dos aristas. La primera coincido con la tuya perfectamente. Y no sé si están buscando algún respiro musulmán con los países árabes, pero en este caso con Irán, tratando de colocar a Tarek El Aysami ahí para que tenga unas relaciones más fluidas. Pero creo que es una patada de ahogado de emergencia en vista a la situación en que se enfrenta la industria petrolera venezolana en manos de estos delincuentes. Por cierto, en ese mismo sentido, en esa misma pregunta, en Bolivia existe PDVSA andina, PDVSA Bolivia. Hay cuatro inversiones de PDVSA en temas petroleros y gasíferos en Bolivia, que va a ser otro golpe más que le vamos a dar certero a este régimen, porque ya eso no está en manos de ellos, está en manos de la democracia boliviana y por ende va a estar en manos de la democracia venezolana. Y eso es la importancia que tiene Bolivia como base de operaciones para asumir esta nueva lucha. Me atrevo a decir, y no es porque esté designado como embajador allá en Bolivia, que como la embajada de Washington, como la de Bogotá, como la de Brasil, Bolivia va a tener un papel fundamental en toda esta situación, porque vamos a tener plenos poderes, vamos a ser reconocidos plenipotenciariamente, vamos a tener acceso a nuestras sedes, vamos a tener acceso a nuestras empresas para resguardar todos esos recursos. Muchas gracias embajador, el nuevo embajador en Bolivia, Winston Flores. Con él vamos a la pausa y regresamos con más de nuestros invitados. ¡Gracias!